Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. A raíz del asesinato de Madero y Pino Suárez durante los acontecimientos de la decena trágica, el movimiento armado de 1910 se reactivó en el norte del país con Venustiano Carranza cuando expide el Plan de Guadalupe, que desconoce a Victoriano Huerta y Francisco Villa se lanza a la lucha con su división del norte, así como en el sur Emiliano Zapata haría lo propio, que hoy se conmemora el aniversario luctuoso de este revolucionario. Si bien es cierto que durante el movimiento armado de 1910, en la región del norte del país se realizaron diversas tomas de ciudades importantes como Ciudad Juárez, Chihuahua, San Pedro de las Colonias, Paredón, Torreón, Coahuila. Por parte de la División del Norte por Francisco Villa, la relevancia de la Batalla de Zacatecas que hizo posible la toma de la ciudad capital es que gracias a este acontecimiento, la estrategia militar diseñada por Felipe Ángeles logró el triunfo armado de la Revolución sobre el Ejército Federal de Victoriano Huerta. En esta batalla participaron 12 mil soldados federales que defendían la plaza y 20 mil revolucionarios. A decir de los conocedores, en la materia, la Batalla de Zacatecas fue la más sangrienta de la Revolución Mexicana. Al registrarse, según el reporte entregado al General Villa, las bajas fueron 5 mil soldados federales muertos y por los villistas, 500 de ellos, así como 800 heridos. La importancia de la Batalla de Zacatecas es que gracias a ella se logró el triunfo armado de la Revolución Mexicana. Esa victoria permitió que las fuerzas revolucionarias del norte pudieran desplazarse hacia el sur del país hasta llegar a la Ciudad de México. 22 días después de la derrota del Ejército Federal, el 15 de julio de 1914, el dictador victoriano Huerta renuncia al cargo de presidente. Es tan importante la estrategia militar implementada por Felipe Ángeles en la Batalla de Zacatecas que, a 100 años de distancia, continúa siendo materia de estudio en el Colegio Militar. Con la eliminación del Ejército Federal de Victoriano Huerta, se consolidó el Ejército Constitucionalista creado un año antes de la Batalla de Zacatecas, que fue la base del actual Ejército Federal. La toma de Zacatecas cambió de manera significativa los acontecimientos de la Revolución Mexicana, dando lugar a la Convención de Aguascalientes de 1914 y luego al Congreso Constituyente 1916-1917. La Batalla de Zacatecas significó el triunfo del constitucionalismo, lo que permitió hacer de México un país de instituciones fundamentales para el desarrollo nacional. Es por ello que las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa alusiva al centenario de la toma de Zacatecas, ya que con esto recordaremos un hecho histórico memorable que fue parte primordial para que triunfara el pueblo mexicano, que se levantó en armas exigiendo sus derechos políticos y sociales, dando paso a la creación de un régimen político cuyas bases libertarias y sociales fueron plasmadas en la Constitución de 1917. Compañeras y compañeros legisladores, honrar la memoria del Centauro del Norte, así como de los generales Felipe Ángeles, Pánfilo Natera, Urbina y Arrieta y de todos los vencedores de la toma de Zacatecas, debe trascender de homenajes y llevarnos a mejorar de forma tal las condiciones de vida de los mexicanos. Hoy, a diferencia de hace 100 años, tenemos instituciones y leyes que nos permiten construir acuerdos y enfrentar nuestros retos desde la pluralidad y en paz. Trabajemos juntos, con humildad y con sentido del deber, tal como lo hicieran aquellos revolucionarios. Muchas gracias. 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 Gracias.